A ver, cómela, está rica, mira la mía, muy rica, yo voy a comer comidas extrañas, amigos ahora vamos a ir a probar tres comidas extrañas en Turquía, comidas extrañas con ingredientes extraños y curiosas, vamos a ver, a ver si ustedes comerían esto Sí, Kofta, una de las primeras comidas que vamos a probar, vamos a ver Miren el amigo, la variedad Miren, esta es una salsa picante, perdón, perdón, esta es la salsa picante y esta es la salsa que es dulce solo, perdón Y es de Granada ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué dice? ¿Algo me dijo? ¿Por grabar? ¿Por grabar? No, pero yo quiero un taco ¿Qué dice? ¿Algo me dijo? Ok, se ven los tacos Omar, a ti te gusta esta comida? Sí, sí, me gusta ¿Y a Selim le gusta esta comida? ¿Te gusta cecofta? Esta cecofta Esta es esta Es demasiado picante, pero si comen una mucha cantidad, es muy picante Porque si comen muy poca, será muy menos picante, que de cada uno se note Entonces, si comen, si están aquí en Turquía y son españoles y ven nuestro video, pues tengan cuidado de comer esta comida, pero de mucha cantidad, porque puede ser muy picante sin mucho ... ¡Suscríbete! 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 Amigos ya llegamos a la segunda comida que se llama midia y cocorech. El cocorech es... estos son los intestinos de la vaca. Así se pone en la parrilla. Y después la cortan con muchos condimentos y se pone en un pan. ¡Suscríbete! Vamos a entrar aquí. ¿Va a mostrar el menú? Esa cocorech. Este es una mitad. Esto es un cuarto, carayón. Tomar el cheirex, ¿sí? Tomar el cheirex es cuarto. Una porción completa. ¿Cuántos millas quieres? Sí, estos son los mejillones. ¿Cuántos millas quieres? ¿Cuántos millas quieres? ¿Cuántos millas quieres? ¿Cuántos millas quieres? Con curry, con un clásico y el achique picante. Con achique, con chile. Y también pedimos el estallaje del intestino de vaca. ¿Cuántos millas quieres? Está ahí en una parrilla. Santo sí. No hay un poco más. Este es el fruto, amor. Sí. Este es el fruto. Este es el fruto. ¿Where vas? ¿Vas vas a ver? Sí, voy a dejar. Ah, ya. ¿Esa cosita de la corta entró su chiquito así? Sí, sí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Probémoslo. ¿Llegador? ¿Llegador? ¿Te gusta amar? A ver, ábrela. ¿Está rica? ¡Muy rica! ¿Pura limón? ¡Muy rica! ¿Pura limón? ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¿Ya con limón? ¡Muy rica! 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 ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Chau! ¡Chau amigos!